El primer lugar para que la gente se quede en la zona de la ciudad de México ¿Qué pasa? ¿Estás golpeando mucho los huevos? No tengo más nada que ver, papá Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos paramos. Nos paramos. Nos ponemos en posiciones, veamos que es donde acá este lado por favor, que está en el lado del Tully. De vuelta mirando hacia adelante. Y lo que hacemos es una pierna arraillada y la otra semi flexionada, o flexionada. El foco va a estar puesto en esto ahora. Ya le empezamos a meter un poco más de fuerza de piernas, siguiendo bien desde el pie, va venido un poco desde la rodilla. y lo que queremos ver es la sensación de que ellos transfieren el peso del cuerpo desde un lado hacia el otro y la mejor forma es comprobar que cuando ellos vienen de acá para acá hay movimiento de esta rodilla y cuando terminan el pase la mayor cantidad del peso está apoyado sobre este pie y no tanto sobre esta rodilla este movimiento con mucha flexión de esta rodilla es la que va a recibir el peso del cuerpo la parte alta mantenemos y todo lo que vayamos agregando no es que cancelamos la anterior sino que vamos agregando contenido a ese pase ¿si? ¿les ven las rodillas? ¿mucho? bueno, 75 pasos por 40 pasos ¿estamos? va muy importante que la punta del pie hacia donde voy a pasar derecha en este caso, a izquierdo esté bien abierto en dirección del receptor esto sería bien cerrado y esto sería bien abierto básicamente abierto con las caderas mirando a timbre algo que más necesitan que otro ¿está bien? y el otro punto es que no esté muy corta la flexión y el pie muy cerca porque cuando vos empiezas a transferir el peso del cuerpo si la rodilla supera la punta del pie un listo cansado de ver las rodillas si la rodilla supera la punta del pie esto da mucha inestabilidad e inestabilidad en el cuerpo es inestabilidad en el pase entonces es importante que la apertura sea tal que cuando yo transfiero el peso del cuerpo la punta de esta rodilla no supere la punta del pie ¿está bien? algo así se queda muy bien así así vamos así vamos va y la punta del pie donde paso que esté abierta ahora después vamos a ver por qué debe ser la pierna abierta recuerden recuerden la parte alta sigue rotando el hombro se siente atiendo me sigo quedando en la posición hasta que mis compañeros ponen la apertura del piso me quedo en esa posición sienten que hay flexión y son flexión o sea que esta pierna recibe el piso del cuerpo ¿no? ¿lo están sintiendo ustedes? ¿si o no? dale va es muy importante así que cambiamos el lado y lo que vamos a hacer ahora es lo mismo solamente que en la flexión o cuando recibe la pierna de afuera todo el peso del cuerpo estoy superando la punta aquí un poco más aquí un poco más lo que tenemos que buscar es que el pecho tiene lo más pegado posible al muslo eso nos va a garantizar que el pase no se va a empezar a levantar sino que van a tener una trayectoria rectilínea y con la misma dirección hasta que el reflector lo va a poner en las mismas manos ¿está bien? así que paso pero el pecho exactamente así cuanto más bajo esté el pecho pegado al muslo mejor va a hacer vamos a ver por ejemplo en los paroles paso eso es mucho mejor ahí va buena juzga con este mismo mejor recuerdo me quedo en esa posición por más que esté un poquito incómodo me quedo en esa posición hasta que mi compañero recibe y pon la pecho en el piso esa es muy buena cara de la fuerza ahí va esto es un muy buen ejemplo de cómo transfieren el pecho al cuerpo perfecto ahí va ojo bautista si está pasando la punta de la rodilla avita un poquito más no tengas miedo molesta seguramente por la flexibilidad pero no tengas miedo ahí va mejor techo pegado al piso techo al muslo 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 techo a la derecha a la mejor pegamos pegamos cambiamos la posición y pegamos el lado cuando quieran va Ya, sentí cuando vos no la sueltes Cuando vos empezás a pasar, pasa esto ¿Ves? Dale vuelta Pasa esto ¿Es distinto a lo que vos hacías? Dale vuelta Pasa esto Pasa esto ¿Está bien? Dale, si pasa eso Eso exactamente, mucho mejor Cuando él se pare y puede hacer Toda esa transferencia del peso de un lado para el otro Toda la transferencia Y todo ese peso que se mueve Es toda fuerza que le agarra a la pelota Si esto es muy cortito La fuerza que le agarra a la pelota es muy cortito y muy poca Si hay mucho desplazamiento De un peso al cuerpo, de un lado para el otro Es toda poleta que tiene la pelota Y después solamente ajustamos Y cuando le agarra al piso Vamos a ajustar la dirección ¿Está? Ahí va Eso es bueno Eso es bueno Muy bien, mucho mejor Ahí va Perfecto Entregamos Entregamos en posiciones Y vamos a arrancar de parado ¿Está bien? Ahora Julio, ¿Voy dice acá? Está ahí lado allá Arranco de frente a la pelota De frente a la pelota Llego de frente en una posición Con el centro de la vela bien bajo Con los pegados a las costillas Pie interno, bien cerca de la pelota Del lado de adentro y desde esta posición, durante la apertura de la pierna, lo que vamos a hacer es flexión-flexión. Transferencia del peso del cuerpo, del lado derecho al lado izquierdo. ¿Está bien? Manteniendo todo lo que vamos a decir con respecto a la toma de la pelota, con respecto al pecho para ver al muslo, con respecto a la tensión completa de los brazos en la terminación, lo que vamos a sumar ahora es realmente las piernas. Hasta recién hablamos mucho de la parte alta, ahora le vamos a sumar las piernas. Cuando yo digo flexión-flexión, no lo pases. Julián acá está flexionado para poder agarrar la pelota. Y si nosotros... No me quedo, por favor. Flexión-flexión. Acá. ¿Sí? Acá. No. Para allá. Bueno, vamos allá. Bien. Dale. Pasala acá. ¿Puedo ver si queda? ¿Puedo ver si queda? ¿Puedo ver si queda? ¿Puedo ver si queda ahí? Bautista acá está flexionado para poder recibir la pelota o agarrar la pelota desde el piso. ¿Está bien? Juli está flexionado con su rodilla derecha. Lo que está con su rodilla derecha. La única forma de agarrar la pelota es flexionando. ¿Cuántos grados habrá acá más o menos? ¿90 grados? Más o menos. No, no, nunca importa. ¿90 grados? Si él acá tiene 90 grados, cuando transfiere todo el peso de su cuerpo, es fundamental que esta rodilla reciba 90 grados. Lo han escuchado mucho, yo lo hice a los chicos y ya lo saben mucho, que es flexion, flexion, 90, 90. ¿Qué pasa si Julián en este caso está en 90? Y cuando transfiere el peso del cuerpo, se va a 130, 140 grados. ¿Qué hacen las caderas? Van acá y hacen esto. Si las caderas hacen esto, los hombros hacen esto y la pelota hacen esto. Entonces, la flexion, flexion, 90, 90 es fundamental para que la pelota mantenga una preceptoria bien lineal a la dirección y altura que yo quiero. Entonces, 90, 90, flexion, flexion, flexion. Manteniendo siempre lo que dijimos antes, que la punta de la rodilla no supere la punta del pie, porque eso va a ser mi estabilidad. Entonces, flexion, 90, 90 y toda esa dinámica va a buscar el incidente. Flexion, 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 flexion. Entra la cadera y pivoteo el pie de atrás. Como de vuelta. Flexion, entro, transfiere el peso del cuerpo, flexion. Entra la cadera hecha y pivoteo el pie de atrás. ¿Está bien? Muchos que vean, el pivoteo ese no me permite convencer. Muchos vemos que me mostramos que pasa la pelota. Yo le paso a la pelota acá, en esta posición. ¿Se ve mucho o no? Muchísimo. El principal problema, que al menos nosotros vemos con eso, es que hay una gran pérdida de fuerza. El objetivo de poner ese pie atrás es, primero, que no hay una gran apertura de cadera. Entonces, cuando los jugadores empiezan de flexion a flexion, ¿para dónde se va la fuerza? Para adelante. Este es el pie atrás, pero yo quiero pasar allá. Entonces, mi dirección está yendo para allá. La única forma que yo tengo de no quedarme de boca, es poner un pie atrás, para generar un contrapeso en la caída. Si yo estoy abierto, realmente, un señor que no sea necesario con una patata, y acá lo voy a hacer, esto. Y transferí totalmente el peso del cuerpo, y queda en la posición del empuje real para la pelota. Y después de eso, voy a hacer esto con el cuerpo. Porque muchas veces, esto, que en mi caso ya lo hará, ya me paré para el cuerpo y lo tengo en cuenta. Si paso mano a la pelota, me va a dar el curso próximo del empuje real. Pues primero, primero. Si han perdido primero, primero. Hago un buen paseo. Recibo bien la pelota, y ahí sí, yo con los cab, salgo de correr de vuelta. ¿Está bien? Esto va de vuelta atrás. Flexión, flexión. Entra la cadera. Y la misma cadera, lo que nos va a ayudar, es que este pie casi cerrado de solo. Le doy para atrás, puli. Flexión, flexión. Entra la cadera. Y automáticamente, cuando la cadera empieza a ir en dirección del pase, el pie solo se mueve. Vamos. Vamos a un par. Llevamos al frente y hacemos la dinámica. No se pongan muy lejos, porque el objetivo no es que se pase muy largo, pero el siguiente va a ser muy preciso. Vamos. Vamos a ver que ustedes están afuera. Si realmente hay flexión, flexión, si hay 90-90, si todavía flexionó un poco más. Si hay pivoteo de la parte de atrás, si no hay pivoteo, ¿por qué puede llegar a ser? Hay muy buenos ejemplos. Quédense después de su toma de pelotas que hay en esta condición. ¿Hubo 90? O casi 180, no. Vos sacá, modificá para que estés hacia 90. Ahí va. ¿Y el pecho? Para ir al pecho, al muslo. ¿Eso es una foto pejor? Sí. ¿Me acuerdó? Es normal que se sientan incómodos. Posiblemente no lo han probado, pero seguramente el que nos han permitido eso es transferir mucha fuerza y mucha corriente a esa pelota. Lo que quieran. ¿Al muslo 90? Voy a bajar un poco más y me pierden las caderas, Juli. Si te va a permitir, me gustamos el pie. Ahí va mejor. Baja. Así. Ahí fue mucho mejor. ¿O no? Juli, abrí las piernas. Sentir, abrí más la base de apoyo. A lo mejor, punta de pie izquierda, la punta de pie más extendida. ¿No? Ahí va mejor. Más flexión de la primera derecha. Más flexión de la primera derecha. Cuesta, ¿no? Se le vuelve. Ven. Tan que Juli, segundo, descansen. Cuando tenés el paso y quedás chiquito. Chiquito, chiquito. Va. Bautista dice, se me va este. Se le va en realidad, pues él lo va. No, es que tiene un... Yo estoy levantando un montón. ¿Por qué se le va? ¿Por qué no sé si se le puede llegar ahí? ¿Por qué? Piernas muy cerradas, poca flexión. Está muy bueno. Abrir, ahí va. Eso te va a permitir tener más flexión. Si yo tengo las piernas muy cerradas, no puedo flexionar. Si flexiono me cae la boca. Y esa es la sensación que él tiene que... Se me va. Mayor amplitud en la base de apoyos, lo va a permitir mayor transferencia del peso del cuerpo. Está buenísimo. Y otro punto que... Lo estoy viendo en un movilista para que ustedes lo vean atrás. ¿Ven que los dos pies, de dentro del medio, están casi en la misma línea? Eso es inestabilidad absoluta. Yo tengo que empezar. Puesto acá en la parte de pie. Dale, vuelta. Ahí va. Ahí. No, acá está sentado. Ahí va. Eso, los dos pies en la misma línea, es la cosa más difícil de estar estable. Entonces, esa inestabilidad, ¿qué busca su propio cuerpo? Comodidad. Y su comodidad es dando este paso para adelante. Entonces, de ahí está instable. Inestabilidad del cuerpo y sinestabilidad del pase. ¿Cómo hacemos para que la autista mejore eso? A ver, ¿se me burló algo? ¿Cómo? Dale, 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 que está bueno. Dale. Este. Perfecto. ¿Viste lo que dijo? Que este es lo que tiene que ir para afuera. La mejor forma de hacerlo para afuera, para buscar lo que está haciendo es cuando está llegando a la pelota, está poniendo los pies así. Como formando una T con sus propios cuatro. Entonces, cuando este lo gira, le quedan los dos pies en la misma línea. Y lo pongo atrás para que lo venga ahí. ¿Por qué? ¿Qué? Cuando este gira, le quedan la misma línea. Y esto es inestabilidad. La mejor forma de eso es que cuando él llega a la pelota, trata de generar una L y no una T. Básicamente así. Para que cuando este pie gire, la base de apoyo queda exactamente como el ancho de hombros. Y el ancho de hombros es la forma más estable que tenemos como cuerpo que está en la misma línea. ¿Está bien? Es un detalle. No, no vamos a llegar a la pelota a decir a ver, es T o es L. Sin que se empiece a llegar a esta posición y de acá crear una estructura porque cuando yo pivoteo queda exactamente en el ancho de hombros. ¿Está bien? Así que, botita, vamos a probar. Está bien. Abrí bien la pierna derecha. Ahí va. Ahí va, doctor. No pasa nada. No pasa nada. ¡Va! Tratás de que acá, esto te empuje para allá. Para que ahí me te podras hacer esto. ¿Vos quedes funcionando? Estar acá. Estás abierto. Tratás de que tenga la cadera y la misma cadera te agrega el pie. ¿Está bien? Para hacer esto. Y no que esto ya salga parado para acá. ¿Estamos? Ahí fue mejor. Eso es mejor. Perfecto. Perfecto. Yo que acá, cuando estoy un poco yo acá, te voy a fijar la cadera para allá. Yo que voy a fijar con una línea para que te empuje la cadera para allá. ¿Está? Eso. Ahora es mejor. Flexión, flexión. Más flexión hacia mi izquierda. Eso es mejor. Acá flexión hacia mi derecha autista. Ahora es mejor. Más flexión hacia mi izquierda. Ahora es mejor. Mucho mejor. Eso. Es mejor. Más flexión hacia mi izquierda. De izquierdo, que te pude para atrás. Que también me abarcarlo tanto. Pero aquí es lo que yo se da aquí a la cadera, ¿sí? Y la misma línea. ¡Va! Está aislado. Flexión a la rodilla derecha. Flexión, flexión. Juli, flexión a la rodilla izquierda. Acá hay llegada. Que llegada ya. Casi. 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 Cuando abrís. Y lo abrís. Acá conforme a T. Y lo abrís. Vamos a abrir todo. Ahorita y más. Eso ya. ¿Se explico? Casi. Lo abrís. Y la pinta y después. A punto de la meta. ¿Vamos? Ahí va mejor. Ahí va mejor. Cambio. Tiene. Tiene. Tiene que ser. a eso le sumamos después lo que es el empuje desde la rodilla, flexionada transferencia del peso del cuerpo y recibo flexión con la misma rodilla donde empecé a cargar el resorte que sería este lado hacia allá flexión, flexión, 90-90 apertura en forma de L, no en forma de T cuando yo termino, equivoqueando la cadera que un ancho de hombros de apertura y la terminación, con el pecho paralelo al piso, lo más peor posible al muslo extinción completa de las manos y de los dedos es importante la flexión y flexión que mucho les cuesta para abrirse más en la base de apoyo al estar tan cortito casi que no puedo flexionar porque si flexiono, me prendo un galleto y ya empiezo a correr entonces una buena forma de mejorarlo es desde acá, abrir exageradamente la base de apoyo para poder lograr esto ponemos un poquito más abran fuerza un poco más la base de apoyo y apunten con la pieza que se abre un poquito atrás del receptor un poco más adelante un poco más atrás no, quien se cree en tu bolivar vos sos un perro movimos acá ahí va mejor acá tú estás con el pie lo modicase ahí va abran la cadera ahí fue mucho mejor ahí fue mucho mejor va eso fue ¿está bien? yo te he hecho arriba de acá pie derecho que equivoquee abajo derecho que te ayuda ahí va no se está bien si me pide si se quiere fuerte lo que te gusta va no maje de barricion aquí lo que estás haciendo el pie tenemos todo mas funcione de ar Risha hay que seguir en la rodilla derecha aquí también acá aqui también aquí además Ahí va Básicamente El gesto es muy parecido Si alguno juega de golf o juega de golf Cuando uno juega de golf, va el palo atrás y cuando vuelvo, lo primero que vuelve para poder impactar la pelota, es la cadera Desde acá, vuelo atrás y cuando vuelvo, viene la cadera Transmina el palo y el palo Es un gesto bastante similar Ahí va, mucho mejor Ahí va, mucho mejor Ahí va, mucho mejor Y empiecen de poquito a soltarlo Ahí va, mucho mejor Está en el lado flexión de la rodilla de la rodilla izquierda Autista más flexión de la rodilla derecha Flexión de la rodilla derecha, arriba más Al mismo lado, la base de apoyo, queda más estabilidad Ahí va Y empujo Más pilotero que izquierdo Ahí va Trata de dejar la pelota Trata de dejar la pelota Y llegar con unos pasos de aproximación Caminando, pero de frente a la pelota No ya de costado Tratemos de llegar de frente para tener múltiples opciones Si yo llego de costado Si yo llego de costado, básicamente lo que ustedes están hablando son opciones Si llego de frente, tengo atacar derecha, atacar izquierda Pasar derecha, pasar izquierda Patear derecha, atatear izquierda Si llego de costado, automáticamente tengo tres fotos Si yo llego de costado Así que la idea es que a poquito empecemos a dictuarnos Y mantengo todo lo que estamos diciendo hasta recién Y mantengo todo lo que estamos diciendo hasta recién La mejor forma de trabajar es que ir así La mejor forma de trabajar es que ir así Es que decirle Esto se me... Es el... Cuando terminas el pase Tiene que apuntar el jaboleteo de tu hermano ¿Está bien? Que eso apunte a esto Y tu pipa de nat Tiene que apuntar a la pipa de nata ¿Está bien? Que se miren exactamente que quedan esto Ahora vamos, va Eso es mejor Eso es mejor Abran más la base Abran más la base Caboleteo, eso es mejor ¿Te mire o no? ¿Te mire o no? ¿Te mire o no? ¿Eh? Que lo mire más Pero mire, eso Mucho mejor Pipa Ahí va Aca Por eso izquierdo Dale Me ponen más Me ponen más Aca 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 ¿Dónde están fiel? ¿Cómo vas o no? ¿Eh? ¡Alto de acá! Techo de allá, tiso. Mucho más que la haja caída. Ahora, ya sabemos ya. Techo va a ser la caída de la izquierda. Ya no, 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 ya no. Esto va a hacer esa parte. Para que se toquen traigo. Ya sí. Ya, ya, ya. Vamos. Eso. Al lado, ya está más flexión de la rodilla derecha. Mucho más. Eso. ¿Se entiende el cambio o no? ¿Eh? ¿Cómo va? Ah, ¿cómo o no? Más fuerte. Sacado y como. Eso. Es mejor. En la rodilla izquierda. Hagan mucho. Esos son los últimos tres pases. De este tipo. Hagan mucho foco en la flexión. Estableo Juli. En la flexión de la rodilla que recibe fuerte el peso. Si estoy pasando a la derecha izquierda. Hagan mucho foco en que esta rodilla realmente se flexione. Simplemente haya algo de flexibilidad que nos estén bloqueando. Ya lo vamos a ver después. Pero después deben hacer mucho foco en esto. Si quieren hacerlo sin pelota. Están deben hacer esto. Esto. Ustedes deben moverse siempre a esta altura del paso de la pelota. ¿Está bien? Están haciendo esto acá. Y después están haciendo esto. Este movimiento. Y por otro lado. Este movimiento. Y por otro lado. Este movimiento. ¿Está? Están haciendo esto. Este movimiento. Esto es también por ahí lado. Mucho mejor. Esto es mucho mejor. ¿Viste o no? Esta se va flexionando tremendo. Vá. Ahora va a buscar este mejor. ¿Vale más? En chiado después de 4 así quedaría la posición. listo. Acá hay menos de 90. La mejor posición es, pues. Uno más, dale Abrir más la base, ahí está Abrir más la base para no me caer Agua Ok, agua Básicamente, un poco la demostración más clara Es cuando ellos empiezan a hacer esa flexión, flexión, la venta, la venta Y empiezan a hacer ese pivoteo de las piernas atrás La trayectoria es mucho más lineal Y la fuerza de la pelota es otra Totalmente distinta Muchas veces creemos que por apuntar para adelante Meter el contrapecho, hacer un rodeo mucho más circular Tiene más fuerza la pelota No sé que tenga fuerza El problema de eso principal Es que depende de donde yo suelte la pelota Es donde yo pueda hacer esa pelota Yo de acá, me llevo con la fuerza hacia adelante Y de acá, me podrán soltar la pelota Exacto lo que yo pasaba Si estoy abierto y ya en la presión Todo el movimiento estaría dentro Todo el movimiento va de acá, hacia allá Y en ningún momento tengo De inspiración de fuerzas No tengo la claridad, de error Y hasta el momento que voy a hacer una pelota Yo de acá, paso allá De acá, paso allá Si estoy así, quiero empezar allá Depende de cuando la suelte es para tener la pelota Muchas veces enfocan Si, ¿qué te vas a hacer? Y no solo eso, sino que muchas veces es eso que tiene la parada más rápido Y los pases No es el primer pase, no es el pase contra el encargado Pero si es el pase de 1.0 73, el pase más y más del partido Y el piso cada año ¿Está bien? Lo que vamos a hacer ahora Es un camino circuito muy sencillo Pero combinando tres tipos de pases Para ver si todo lo utilizan ahora técnicamente Lo que vamos a aplicar Y vamos a hacer un manejo Pues bueno, un segundo minuto ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Es un circuito muy sencillo Tiene ningún tipo de misterio Pero básicamente lo vamos a hacer Lo que vamos a hacer Vamos a ver que es muy difícil Tres tipos de pases Primero vamos a poner un preceptor Como si fuera un ataque en 15 metros Un primer receptor que va a arrancar pasando Bautica, a mí, Juli, acá a vos Un primer receptor que va a recibir un primer pase Bautica va a ir después de pasar la pelota ahí Y después de que Juli la reciba Se va a ir corriendo hasta este rack Es una acción de un rack en la punta Donde por algún motivo Acá hay unas brazos, cuerpos, cabezas, piernas Él no va a poder pasar desde el piso directamente Va a tener que mínimamente levantar la pelota Sólo lo exclusivo para superar este escudo Básicamente debería hacerlo así Levanté hasta acá Y de acá sale el pase al segundo receptor ¿Está bien? Después de ese pase al segundo receptor Lo que va a hacer es salir corriendo Hasta este tercer rack Es una acción de un portador Que presentó la pelota Y es que sí puedo pasar desde el piso En este sentido a un tercer receptor ¿Está bien? Y ahí es que sea todo a una intensidad media alta Estarán aplicando lo más posible Todo lo que vimos técnicamente antes ¿Estamos? ¿Están de acuerdo? ¿Entendido? Paso 1, paso 2, paso 3 ¿Si? Recuerden Primero lo primero Antes de salir corriendo a la segunda situación Termina la primera Y la mejor forma de terminarla Es con un compas ¿Vamos? Vamos ¿Dónde quedás? Va 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 ¿Quién recibe? Hablá de este aquí lado Hablale, hablale, hablale Hablale Hablá Hablale 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 Va Juego Flexión 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 La mejor forma de lograr el pivoteo es tener una buena base con flexión, flexión y tratar de abrir mucho más que la punta de pieza se lo está pasando. Si estoy muy cerrado casi automáticamente, si me atro más es como el camino para hacer esto. Si estoy así, es lo que pasó en aquel y en aquel, si estás muy encerrado en la cadena automáticamente pasa con una buena protección. ¿Está? Para la posición. Hable bien los reductores, hable bien los reductores. ¿O va mejor? Va. Flexión de la izquierda hacia mi lado. Mucha flexión de la izquierda. Eso, mucho mejor. Flexión, flexión, flexión. 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 Sensaciones. Puenas que me agacharon, las puestas, puestas. Puenas que me agacharon, la puestas, puestas. Puenas. Puenas. Puenas que me agacharon, la puestas. Puenas que me agacharon. Y la apertura de las piernas en dirección, la apertura de la cadera en dirección a la que se está. Tienen que ir más cerradas, ¿no? Perfecto. Vamos. Recuerden que lo que está funcionando, la segunda pasada, no se ha gustado. ¿Quién va? Va Buena, va, flexión, flexión Flexión, flexión Cuidate, termina el pase y después vas Termina el pase y después vas acá Eso fue mejor Perfecto Última situación es la segunda vuelta Y me levanto, ¿qué pasa? Vamos El primero es con muy bueno El segundo es muy bueno En los segundos te paras muy rápido Obviamente es por un punto de comodidad Que haya más flexión en las piernas de ejercicio ¿Está? No levanta el talón ¿Qué vas a hacer para no levantar el talón? ¿Qué vas a hacer? Abrir más la base Y apuntar más el punto de pieza del receptor ¿Sí? Y flexión flexión, ayudada Vamos aquí abajo Hacé el fórmula, estoy presa eso Ahí fue mejor Flexión de la bolilla derecha, ahora la izquierda Flexión de la bolilla izquierda Apuntar con el pie izquierdo, bien atrás Bien atrás con el pie izquierdo Eso fue mejor No digas que es lo que no vas a hacer ¿Qué vas a hacer para hacer la base? En la base En la base En la base En la base Con buena base En la base En la base En la base Perfecto Volvemos a meter en cadelación Vamos a ver si tiene la base Perfecto Perfecto Va Flexión de la bolilla derecha Ahora la izquierda Flexión volví a Julián anterior volví a Julián anterior sentate la pelota y nada más por favor sentate la pelota no puedo no puedo Julián dice no puedo si me abre el gorillo obviamente totalmente lógico si vos llegas así quieres salir esto llega un momento que el pollo solo el pollo se puede abrir como hago yo para estar más abierto en vez de llegar así de costado trato de llegar mucho más de frente para ayudar a hacer algo así y de acá si vos está abierto ¿verdad? un poco más de frente para poder abrirte más si vos llegas de costado así quieres salir casi imposible ¿verdad? 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 ¿ya? va con mi vida ahí fue un poquito mejor la punta del pez puede abrirse más todavía punta del pez más el receptor punta del pez al sector ese fue un buen paso mucho mejor objetivo lo quitando por allá como las 9 esa es muy buena apertura de la cadera hacia acá muy buena eso es muy bueno acá está más la cadera pero te lo pierdo bien para la cadera dejales mil por las dudas dejales mil por las dudas última pasada y le vamos a pasar un par de acá con el objetivo para esta pasada ahí está la medida del pase antes del corriendo muy bueno bien bajo bien presionado debajo el fecho cabre y hacer la L de alguien que tiene hacia el sector ¿verdad? vamos bueno vamos a la corregación punto ahora mejor flexión de la risa izquierda para ahora flexión empuja flexión flexión eso fue un buen mejor turotea al pie de acá turotea eso fue mejor mucho mejor Bueno, básicamente un poco para resumir algunos detalles, con respecto a esto, que está muy claro y creo que se ve cuando empezamos a hacer la parte más analista del detalle, los que ustedes lo fueron construyendo, cuando los conoce un contexto de fase, con el desplazamiento, traslado, se les pide un poco de construcción sin pensar tanto, obviamente resulta un trabajo. Solo es repetición, 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 buscando que ese gesto se genere un hábito, y desde ese hábito venga solo, solamente no es pensar en sacar la pelota de ese lugar y todo lo demás que se soluciona. ¿Está bien? ¿Algún comentario con respecto a esto? ¿Tiene lógica? Totalmente, lo que ustedes están planteando. ¿Algún comentario con su credencia? ¿Algo que hayan visto o que es Tinder que estuvimos hablando y conversando? ¿Claro? O que estoy ya huyendo. Sí. ¿Todos escuchan? Pasaron, prácticamente estuve así, La distancia del paseo. Sí. ¿Sal por qué? Ya pudiesen un encantado. Sí. La Courtney hice una pregunta. Ahora lo voy a salir a Río para los que se queden, por los que los sentados. La realidad nos indica que la mayor parte de los pases no superan los 8 metros. Pases como los Browns no superan los 8 metros. El tema es que cuando los pases superan los 8 metros, el margen de error es mucho mayor. Generalmente los pases más de los 8 metros son los que más precios tienen que ser. Un pase de 2 o 3 metros, el mismo es mejor. 2 metros. Obviamente el ideal es que se la pueda pasar realmente en esta posición. Ahora, si Julio se empieza a dejar la distancia, me va a dar mucho más valibilidad mide del pase. Y la previsión empieza a ser mucho más importante que se alimentar. El sistema va a hacer un pase de 3 metros y posiblemente no me abra. Porque la cantidad de fuerza que yo lo imprimí a la pelota no es necesaria tanta. Por lo cual no tengo que tener tanta apertura para tener toda la transferencia del peso del cuerpo. Posiblemente con un pase de 3 metros con esta apertura ya no la pueden sacar. ¿Me explico? Esa es la distancia o la posición más pierna. Sí importante que por más que hagan un pase de 3, 2, 5, 8 o 12, que el gesto sea siempre igual. Y no estar multiplicando, porque si paso a 3 metros, lo paso así. No. Si pase de 3 metros, el gesto es similar. Y después voy. Si el pase es más largo, hay algo en la base. Y el gesto sea exactamente igual en todo tipo de pases. La idea es que en la presentación, en el momento de llegar a ataque pelota, yo estoy en esta posición. De vuelta, voy a atacar en el lado. Al momento de ladrirme, porque yo sigo de ahí, muchas veces, cuando llego en esta posición, le hago esto. Eso es donde queda en pie el pie. Sí. De vuelta. Lo que le va a pasar posiblemente, al no quitar el pie, cuando yo haga flexión. Flexión. La punta del pie está apuntando para allá. Cuando yo flexione esta pierna, yo me dejo flexionando para allá. Y se me va a ir para delante. Y ahí, donde va, donde va, donde va, el trafuso de atrás. Se vea algo. No me recibe. Se vea algo. Se vea acá. Abro, pero la punta del pie va hacia allá. Flexión, flexión. Se vea más. ¿Está bien? Por eso digo que se abre bien. Y otro punto importante, es tratar de que la planta del pie, hacia donde voy a pasar, esté lo más apoyado del pie posible. Muchas veces vemos esto. Que de acá, hacen esto, y después bajan el pie. O contrario, que terminan en esta posición. Dispabilidad absoluta. Entonces, al momento de pasar, la planta del pie, el pie. Toda esa superficie de la planta del pie, el piso, es la que va a recibir el peso del cuerpo. Entonces necesitamos una muy buena base, para poder lograr algo así. Que esta, reciba todo el peso del cuerpo, y una puntita que está bien. Si. Si. Es el pie apunta más atrás del privador que el pie. No, yo se lo estaba forzando a ellos. Se lo cortaba mucho. Y decía, apunta un poquito más atrás. La punta de ese pie, iba a apuntar exactamente al objetivo. Para escuchar la tranquilidad del peso del cuerpo. Y dar exactamente al mismo tiempo. Si lo cortaban ellos, se lo cortaban mucho. O sea, apunta más atrás. Para exagerarse el cuerpo. Si. Si. Esta muy bueno. es una muy buena estrategia, empezar con una mano y empezar a lograr ese gesto el tema que pasa, muchas veces ponemos al chico de 13 años pasando una pelota pesada pasa, yo no digo que sea su caso entonces el chico de 13 años que no tiene fuerza para levantar esta para poder pasar la pesada termina deformando todo el gesto en pos de mover algo que no puede dominar o hasta mismo como una pelota una pelota de este tipo no la pueden agarrar termina haciendo esto o esto apretando la punta de los dedos cuando en realidad después cuando pasan dos manos el jugador nunca apretando la punta de los dedos siempre tiene que con toda la forma de agarrar la base entonces si hacemos alguna parte de las manos se debe de que ellos logren tener el control exacto de la pelota exactamente y cuando después le chumamos la otra mano quieren modificar el efecto de la pelota un buen punto para eso que ellos están jugando en la pelota esta buena porque quedamos en pelota de fútbol porque porque ellos los chicos principalmente muchas veces para lograr ese gesto para lograr ese zepelin tratan de mezclarle rostra o tratan de agarrarla así de vuelta y tirarla así pero en pelota de fútbol básicamente lo que vas a entrenar es el gesto y el movimiento de los hombros básicamente es esto esto y después sigue lo que van a agarrar aquí con un estadio superior ¿me explico? ¿algo más? ¿no? ¿sí? 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 perfecto tengo una pregunta cadera y después pierna yo les decía a algunos de ellos el golf es el mejor ejemplo cuando yo estoy acá el gatillo es cadera viene el cadenazo y si yo te muevo solo la misma cadera cuando viene es como que le está pidiendo el pie vestido porque si no quedo así entonces caderazo y me estira automáticamente el pie yo yo la fortilla se la forzaba atrás al principio de acá y luego yo golpeaba acá y decía pum me estira la cadera después me fui allá y se la forzaba yo moviendo el pie pues la idea sería que el caderazo es lo que el fortillo toma en el pie y los brazos secundicialmente exactamente igual exactamente igual ahora vamos a ver la idea viene la cadera y cuando viene la cadera ya está gatillado esto está saliendo y ahí trae los brazos y no esto ya agarra la pelota y estoy haciendo esto sino exacto de acá y acá ya gatillé gatillé y ahí está ahí en el siguiente ¿estamos bien? ¿seguro? impecable ¿estamos bien? ¿me enfrió? pasamos un poco de fuego en el pie y después vamos a ver como entrar en calor nos ponemos una distancia de 10 yardas a 10 yardas o a 5 yardas en un incremento de la mitad de cadencia a 10 yardas junto a todos lo que hacemos es desde esa posición de costado son todos derechos y ellos juli vos pero no así todos desprenden al touch ustedes desprenden al touch y juli vos ¿está bien? desde esa posición cajón corto vayan a andar a la mitad entre la línea de 10 yardas ahí cajón corto no necesitan buscar distancia sobre ustedes si empiezan a patear y empiezan a entrar en calor espacito no es posible que pierden la mano de la cara ¿está bien? pateo y no viva dónde va solamente pateo agarra el de arriba hacia arriba y de ahí pateo tiene que caer en la mano de los dedos no miren a dónde va la pelota porque ahí necesariamente en el impacto de la pierna que atraviesa la pelota mi canción es un gran calor que somos cuatro pasos o cuatro estadios con respecto del pase hablábamos si quieren venir este los pasos pueden ver los pasos están bien ahí y no pasará como hablamos con respecto del pase de separar la parte alta y la parte baja por respecto al pie el cajón y los cramps vamos a hablar de cuatro pasos uno lo que es la salida el segundo lo que es la precipitación de la pelota el tercer lo que es el impacto o atravesar la pelota y el cuarto la terminación ¿está bien? con respecto a la salida si quieren no los miren a ellos mientras ellos hacen el calor y vemos esto así después lo miren ellos y lo miren ahora salida yo voy a poner un cajón que con mi pierna derecha es el touch y quiero poner un cajón hacia mi mano izquierda o hacia el infinitivo la salida vamos a buscar que sea como el primer punto 45 grados con respecto de la pelota si yo trazo una línea acá 90 y 0 45 grados el objetivo de eso es alejarme de una posible defensa acá pero tampoco alejarme tanto para atrás que me cueste ir hacia atrás para después tener que correr para adelante es un punto intermedio que me aleja pero no me tira totalmente hacia atrás entonces el primer paso 45 grados y el segundo paso que sea con la punta del pie apuntando hacia el touch ¿está bien? voy a hacer caminando un pocito salvo segundo paso punta del pie hacia el touch y acá ya con la presentación de la pelota ahora en el pie eso es más perfecto en la salida 45 punta del pie o 90 punta del pie hacia el touch y ahora vamos a ver la presentación ¿está bien? luego de la salida los dos pies presentación de la pelota punto importante la toma de la pelota lo que vamos a buscar es que los jugadores la tomen de la parte de abajo ¿por qué? porque yo lo que quiero es que la pelota quede presentada exactamente en esta posición perpendicular al piso que no caiga para ningún lado yo les digo que esto es el este esto es el este esto es el suje esto es el lado para ellos tienen referencia que la pelota quede exactamente presentada en esta posición y la mejor forma posiblemente es ponerle la mano abajo así yo me haga noticia que cuando salgo 45 de la venta la presento y me queda la pelota en esta posición y dentro del lugar de la zona de impacto de los jugadores si se apaga la pelota en dos la vuelvo a partir de esa posición en dos de un cuarto en lugar de impacto o sea la mitad de los jugadores ¿está bien? recibieron pisado 95 90 presentación de la pelota en lugar de impacto exceso y el punto más importante acá viene con lo que es la extensión del brazo muchas veces cuando salgo todo bien presento porque me queda la pelota muy cerca del cuerpo yo para poder impactar esa pelota sin quedar muy cerca del cuerpo lo que hago es o flexionar la rodilla o tirarme para atrás y si todos lo prueban ahora la máxima extensión de mi brazo coincide con la máxima extensión de mi pierna ¿está bien? entonces si yo cuando presente la pelota la presente con la mano baja la máxima extensión de mi brazo va a coincidir exactamente con la máxima extensión de mi pierna y eso me va a dar a que sistemáticamente yo la pelota la voy a impactar y te voy a improvisar entonces la salida hablamos del presiento 90 presentación de la pelota que siga la pierna que siga la pierna que siga la pierna la pierna que siga la pierna ¿está bien? vamos a follow-up salida presentación extensión impacto de la pierna que siga cuando respecto al impacto de la pierna la pierna es importante si yo al momento de impactar la pelota o atravesarla tengo el pie en esta posición básicamente sería algo así al tensionar tanto la punta del pie hacia atrás me va a tensionar los gemelos y los ispios me lo va a cortar entonces no voy a poder tener una muy buena extensión de la pierna lo distinto es si al momento de impacto yo tengo el pie así totalmente distendido y eso va a dar mucho más flexibilidad para que te puedas ir subiendo la cabeza para que te puedas ir subiendo la cabeza ¿está bien? finalmente después de todo lo de interior presentar salida presentación impacto de la pierna con el pie abierto bloqueo con el hombro y el brazo izquierdo en arropación y después de impacto de atravesar volver a una posición neutra o volver a una posición cero siempre con los hombros y con las caderas para ir al coche a la pierna ¿está bien? una posada típica los cuatro tiempos salida segundo paso presentación atravesamiento de la pelota bloqueo de la arropación el brazo del hombro y después de encontrar el atravesar que gana en esta posición ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? altura del impacto ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? altura del ideal del impacto si la pelota yo la presento muy baja seguramente voy a lograr mucha profundidad en el pie pero no tanta altura al contrario si la presento muy alta lo que voy a lograr es mucha altura pero no tanta profundidad la altura ideal de esos puntos de un terreno de vuelta es la presentación de la altura de la electricidad es un punto donde voy a lograr esa distancia de ese tiempo de bloqueo del aire que básicamente la distancia son 23-25 metros tiempo de bloqueo del aire son 4 segundos y medio 5 segundos todo lo que acabo de decir está dado precisamente lo que voy a mencionar a vos de la presentación para encontrar eso 4 segundos y medio mínimo del aire y 23 metros mínimos 23 metros y 4 segundos es el tiempo que un jugador nuestro va a recorrer para poder recuperar la vuelta arriba porque actualmente si no la puede recuperar arriba que caiga y poder traerlo a los jugadores mejor ¿sí? una pregunta ¿está bien? 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 la misma dinámica del momento ah bueno principalmente el brazo y el hombro lo que me evitan es una rotación excesiva que haga esto que en ese momento de vuelta comence con esta depende de donde la termine de impactar y la venda vaya allá 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 acá la dirección se la vamos a dar solo y exclusivamente con el hombro izquierdo en mi caso de ser derecha a donde apunto mi hombro izquierdo es la pelota siempre y cuando yo respeto el punto y dice salve segundo paso presento con la punta de la izquierdo empezando a venir la pelota yo digo allá allá negamos la pelota si por algún motivo quiero que la punta vayan pegando allá lo único que le voy a variar solamente es el pie de apoyo yo al variar este pie de apoyo así el hombro automáticamente va a dar una pelota si la quiero cerrar un poquito más por uniento por lo que sea variando uniento por hacer el apoyo le van a quitar el segundo yo al izquierdo ¿sí? pero vamos un poco anillos ¿estamos un tiempo? ¿estamos un tiempo? sí vamos a armar el paradito para decirles a pedir un poco de cancha si lo vamos a dar facilitado las 15 yardas a la altura a la altura a la altura a la altura ¿estamos? alous ¿estas a la altura ¿estamos un poco ya que? el objetivo único es meter la pelota en un rectángulo ¿estamos dos? ¿estamos un poco analizado? lo tenemos que hacer un poco bien en la época del ruido ¡Vamos! Tres pelotas cada uno. Conferencia de 90-90, Miguel. 90-90, 90-90. Ahí va. ¡Vamos! Tres pelotas. Y la otra va a salir. ¿Cuál es? 45 y 0. Ahí va. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Pruxima. Julio, recibís el rectángulo por favor. ¿Recibí la? Sí, 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 recibí la voz. Quiero. 3 pelotas, 2 como quedaron 2, cortas o no, cortas, con que pueden haber quedado cortas, quien le ayuda a autista, ustedes son entrenadores o autistas en este momento, en 3, 2 cortas, quien le ayuda, muy alta en la protección, en la punta de pincelía, lo tiene asi, perfecto, lo puede abrir un poquito mas, esta bueno la altura de la pelota, tal vez un poco alta la presentacion, si? 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 Le pegaría un poquito más abajo Si le pegarás más abajo a la pelota, le darás más alta, más profundidad Más abajo a la pelota, pero No decís, dale, más abajo El lugar del impacto, debería ser el segundo Ah, perfecto, el lugar del impacto debería ser el segundo ¿Qué pasó? Se hace el segundo lado adentro ¿Por qué no se puede abrir para adentro? No, miraste para allá Tenías atacándola tanto, que la pelota va acá y luego tenías quedando así ¿Entendés? Después me agarrás el champi y la pelota empieza a ir a ir allá Acá hay que dar ese paso para adelante Si no quedarte en la presión que estás Impacto, atravieso y vuelvo a cero No doy el paso para adelante Dale más Exactamente No te voy a dejar adelante Exactamente eso Pues bueno Vamos, ¿qué va? ¿Quieres arrancarlo desde el piso o desde arriba? Lo que se presenta más cómodo Es el piso, ¿sabes? Quedate en el pecho Con las caderas Mirando a Cuando Deja ¿Venís a la? ¿Venís a la deja? Y luego a esto del tiempo No lo quise aquí Ahora vuelta, una más Deja a hacer así Después de dos paquetes Te voy a poner un número Tres, dos, cinco Puedes violenciar el número Y lo que te puse ¿Está? Afecta No lo que voy a apretar Dale más Atravesal Seguimos en el pie Y bajale un poco la presentación Agarrala No a la paquetes Presentar y yo te voy a poner la pelota Y lo que voy a poner Y yo me voy a poner A esta altura Te voy a presentarla Ahí ¿Está bien? Tres, tres, tres Aca 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 No pica donde No pica más Atrás Venga, no pica donde Más 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 Aca Más Pero mejor, no pasa nada después, yo solo estoy en la presentación Nada más, estar a vertical, calculo la presentación por mejor Atravesar la pelota para presentar a vertical ¿Alguien se dio cuenta de lo que le pasó? ¿Por qué se me subió para atrás? ¿Por qué? Poca extensión del brazo Entonces cuando la pelota le queda muy cerca Lo que va a hacer realmente es tirar su puntura de atrás Lo que pasa es que no va a la rodilla Una más Extensión completa del brazo Extensión completa del brazo coincide con la extensión completa de la pierna Y eso va a permitir que la pierna vaya De vuelta corta Un punto importante Un punto importante Al no tener extensión meteta del brazo Al traerlo un poquito Ahí se va mejor Al traerlo un poquito El pie cuando empieza a subir Lo que va a hacer es que va a impactar en este lado de la pelota En este lado Y eso lo que va a hacer es que la pelota Tiene que ir hacia adelante Cuando el impacto en este costado Va a ir hacia el costado Y el segundo punto es Salgo 45 Segundo paso 90 Si yo la pelota la presento muy atrás Con respecto al eje de mi cuerpo Más allá de la altura Cuando el pie empieza a subir La impacta Y la pelota que va a hacer Va a empezar a ir para afuera Contrario Si la presento muy adelante en el eje de mi cuerpo La pelota va a ser impactada ¿Cuándo? Cuando mi pie está casi caminando su recorrido En este sentido A tratar de ir hacia adentro Entonces es importante Junto con la salida Segundo paso en presentación La presentación llega con verso extendido Exactamente de frente a lo que digo Cuando estoy Ni muy atrás Ni muy adelante Exactamente de frente Para que la pelota quede perpendicular Y la pierna le impacto de lleno Con el pie extendido Cuando está exactamente subiendo ¿Está bien? Vamos a ver ¿Está listo? Va Nos fue un poco mejor Presentación Todo esto Venga Dale Obviamente Estamos modificando Estamos pasando un montón de información Que posiblemente muchas latinas Y muchas otras tantas Entonces Parece que sí Que están muy robotizados Obviamente hay que darle repetición Para que usted genera ese hábito Y que todo esto sea con mucha más fluidez ¿Dónde quieres? Tres pelotas Cuatro ¿A dónde le pegás con el enja? ¿Te diste cuenta? ¿En dónde? ¿En el medio? ¿Acá? ¿Dónde le puedo dejar? En la punta En la punta Si ponen impactes En la punta En la punta En la punta En la punta Si está exactamente así Estaba exactamente Eso es mucho mejor ¿Viste eso? ¿No es distinto? Mucho mejor Dale vuelta Le mirás a mí Yo tengo unos números Te consumo Te amo Consuma ¿Está bien? Va Dale Perfecto Mucho mejor Le mirás a la pelota Mejor Una más Dale 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 Cuando volvés Después de atravesar la pelota No caerte para adelante ¿Por qué? Porque yo les siento tanto Que vuelvan a hacer Muchas veces por atacar la pelota Y irse para adelante Lo que terminan haciendo es Ellos atacando la pelota ¿Me explico? En vez de impactar Atravesar Y lo voy a cero Si yo la busco Y la voy a buscar demasiado Lo terminan atacando la pelota En ese sentido Y muchas veces Eso genera Que la voy a estar allá De repente afuera Porque le voy a impactar De este lado de la pelota Por eso les siento tanto que Después de impactar 45, 90 Después de atravesarla Que vuelvan a esta posición Y no queden en esta posición ¿Está? Para saber que por qué derecho Vaya a buscarlo Fíjero Esa la mano Mucho mejor Por favor Acá tú le presentaste a la pelota Alta Probamos una más Aunque nos vio ¿O está defendiendo acá? No Acá de acá Acá pisando Salida Salida Presentación Eso fue mucho mejor Mi fundisando fue Una más ¿Está haciendo para adentro? Quedate ¿Ves el estilo? El lindoso Ese de seguros ¿Lo ves? Ahí está Ahí está ¿Está? Mirá eso Vamos a ver Como mejor no La dirección No mejor mejor no Especable Juli Ultras 5 pelotas 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 Algun comentario Están patateando Hay que ayudarme a corregir Los obneos Una patada De Juli Y a uno operado Una corrección ¿Están de acuerdo? ¿No? ¿Probamos? Vale No vale elegir la mejor Vale Se me ayudó Fue buenísima, dice Fue buenísima, Juli ¿Por qué? ¿Qué le faltó? Altura le faltó Fue muy rasante, le faltó un poco de altura ¿Cómo va a poder mejorar? ¿Cómo? Con la provisión de la pelota Precisamente en la altura de presentación Si la levanto un poquito, la pelota va a venir un poquito más alta Seguramente Una más Dos más Fue mejor una altura, pero no fue tanta la distancia O le faltó más dos metros Pero básicamente es jugar con eso Con la altura, la dirección de la pelota Una altura bastante buena Está llegando al cuadrado, por lo cual los ojos evidentemente no hay tanta rotación Y la altura de la pelota es lo que nos va a dar garantía de que está en cuadrado Hay algo que es importante Si bien Julio está haciendo ahora Pero se ve muchas veces Más cuando empezamos a contener estas cosas nuevas Es que los nuevos jugadores Quieren acelerar el proceso Quieren acelerar el gesto Más rápido Más rápido en realidad el cuerpo Entonces eso también va deformando toda la dinámica O toda la armonía de esa patada Entonces respetar lo que es la salida Lo que es la presentación Lo que es el impacto de la pelota para poder analizarla Y la vuelta a cero Pero todo a un cierto ritmo armónico Y no todo acelerado Está acabando de hacer esto así Porque seguramente lo vamos a deformar Todo lleva un tiempo Obviamente de aprendizaje y también de discusión Respetar los tiempos de los tiempos técnicos Son tan importantes como los tiempos que hicimos Eso fue mejor Julio, ojo porque está dando el paso adelante Julio, está dando el paso adelante Tratado de hacer pie Y oído acompañado del otro No hay más De acá De ahí va De ahí va La senté muy arriba ¿Y qué más? Tu ombro izquierdo no se está apuntando Está apuntando exactamente donde cae la pelota Ataca tu ombro izquierdo apunta al rectángulo Y lo pongo yo acá Para desmargar para que estén lo mismo Y ya va aquí hasta el último momento ¿Va? Obviamente después va con el inmenizamiento ¿Va? Otra Otra Si ¿Salimos a las 15? ¿Va o qué más 15? La pregunta es Están en las 15 Y las quiero poner adentro en las 5 yardas Julio, metete adentro más adentro del cuadrado ¿Cuál sería lo que debería hacer si o si autista Para que lo otra más allá? ¿Qué parte del cuerpo tiene que realmente hacer mucho foto a él? No El ombro izquierdo tiene que terminar apuntando a Julián ¿Qué es lo que le va a garantizar que el ombro izquierdo apunte a Julián? El paso El último paso ese Posiblemente Que lo ponga un poquito más hacia atrás Apuntando hacia atrás Para que automáticamente Eso le perfile el ombro hacia allá Esa es la única solución ¿Qué pasa? Muchas veces Muchas veces Desde ahí dicen No Y abre un poquito más el pie Volvemos al mismo de siempre Cuanto más le abra Más y menos le abra Pelota mojada Pelota no mojada Toda esa variabilidad de apertura Es lo que me genera variabilidad en la posición Yo plantando el pie Un poquito más atrás Yo voy a clavar el ombro hacia adelante de esa dirección Y después no modifico más nada Solamente el gesto puro como lo tenemos que hacer con esta nación ¿Si? ¿Me entendió? Bauti Bauti, probar ahí Ataca de la punta de la izquierda Punte más de acá Porque el lado pro Porque el lado pro Que exactamente lo lleva a Juli Cuando quieras Es buena Nada más Dale Presentar un poquito más baja No, 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 no Eh, Bauti Un poquito más baja Esa es la pelota ¿Si? ¿Quién va? ¿Aminado? No te vos quieras No me quieres Dos de ahí Y dos del medio ¿Estamos? Vamos Agamos un poquito de esto En la mesa ¿Cuándo quieras? ¿Buena pelota? ¿O bueno? Siento que la tiro en una pelota La estás La estás soltando muy arriba Acá le presentaba mucho más ahí Y el otro punto importante Que está bueno de darlo en cuenta Pasan No le está pasando a mi lado Pasan algunos jugadores Principalmente los más altos Y acá Rápidamente se paran Y todo este recorrido Lo hacen totalmente erguidos Y después Para poder presentar la pelota La bajan Lo ideal sería Que yo arranque esta posición Y mantenga la posición A una zapada Buscando que la pelota Solamente haga Tenga esta trayectoria Hasta que es presentada En lugar que haga Esto Y después baje de vuelta ¿Me siguieron? Le de la misión Sábado a 25 En esta posición Y ahí Ya la tenemos presentada No alivirme totalmente Para después No bajar la vuelta La pelota La presentada Todo ese movimiento De pelota Igual la habilidad De la presentación Y posiblemente Me genera mucha habilidad En la dirección Vamos Ultimas Alivirme El cedido Y 5 minutos Con buena posición Viste como giró Como giró Subis, subis, subis Así giraba Bueno, ¿por qué es lo que va a hacer? Presentar la de vuelta esta, presentar a vos Exactamente la de vuelta que presentaba así Si nos limita acá, si nos limita acá, si nos limita así Más patenidad de piso ¿Puedo venir ahí? ¿Quieres quince? ¿Presento? Sí, 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 claro Y luego adelante Ahora más Ahora a ver Se llenar de vuelta atrás Men 움직ies en que estoy dando a beneficio Porque también el viento Eso es lo mismo Letra, pero me haces ¿No más? ¡E� yartamos! ¡Eres mi plana de niembro! ¡Eres善le de la Frieda! Ok, nos juntamos Preguntas, consultas, sugerencias Abierto todo Si, dale Si Está buenísimo Alejo nos está preguntando Si el P de Apoyos Después de impactar Si o si se tiene que quedar pegado al piso Y esto está muy bueno, por ejemplo Lo ideal sería que vengo Planto el pie Impacto, pero muchas veces porque a mí me inerce El atreviento, si estoy sacando toda la fuerza Este pie se levanta, es más Lo que hace muy bien Gonzalo Retranú, lo que hace es Salta directamente Es el pie se despega del piso Pero el riesgo que tiene que el pie se despega del piso Es que durante la rotación del cuerpo Si el pie se despega del piso Lo que me esfuerza es Que posiblemente me rote de mano con la cadera Entonces, muchas veces Ese pie plantado en el piso así O así No importa Es más, si está así posiblemente Voy a terminar a dar más fuerza a esa pelota Lo que sí importante es que no terminar despegándolo Porque posiblemente cuando me esté girando Ese pie se está acabado en un lado Y me va a terminar girando Con mi inversión de la rotación ¿Está bien? Está bueno Que se levante un punto Sí, es que realmente Y el levanto es para darle más fuerza a la pelota Pero no ¿Sí? ¿Le aguanta consulta? ¿Pregunta? Se fueron más o menos dando cuenta Y ustedes están hablando que lo digan también Con pequeños detallecitos que van corrigiendo De presentación De caída de la pelota Extensión con el lado de brazos Extensión o apertura de pies Y se va ajustando todos los detalles La idea realmente es Sincronizarlo Y que ellos mismos Que ya le van más grande Le van agarrando casi solo Tratar de diagnosticar El recorrido de la pelota Y luego de caer la pelota ¿Cuál fue el error si es que lo hubo? Que rápidamente Significa que algunos de nosotros Que ellos mismos No pueden corrigir En el transcurso De su entrenamiento Porque nos pasa Que por ahí Paten 50, 70, 100 Puedes un entrenamiento Y por ahí Nosotros Y por ahí ellos Están deslizando un gesto O generando un mal auto Entonces yo sabiendo Más o menos Esos 4 parámetros De los tiempos De la parte más técnica Y en base a cómo sale El resultado de la pelota ¿Dónde pueden ajustar? Es una muy buena ayuda Para también A ayudar a hacer Para ellos A ver ¿Alguna pregunta? ¿Sugerencia? Dale ¿Alguien tiene una piscera? A mano ¿Alguien tiene una piscera? Lo que está muy bueno A veces también Es dibujárselo A ellos En las 4, 5, 10, 12 pelotas Mitad de la pelota Mitad de la mitad De la mitad Segunda mitad Parto de la mitad Mitad de un cuarto En el medio En el medio Del cuarto inferior Sería el lugar ideal Del impacto ¿Por qué? Si yo impacto en la punta Y la engancho Justa Esa es la calidad Porque la pelota sale Absorbe toda la fuerza De mi cuerpo La traviesa De la pelota Y la va a levantar Lo suficiente Para poder revelar Ahora Al ser un punto Tan chiquito Es muy difícil Interpretar exactamente En ese lugar Si le impacto en el medio No tengo tanta Resist Tanta La panza en la pelota Porque va a absorber Mucho impacto Y a su vez Las piezas entrando así La fuerza De la mitad De la pelota Es limitada Porque va a atravesar Solamente así Este punto intermedio Lo que hago es Me da mentir En una linda superficie Para poder impactarla Y me da mentir También Que tengo todo Este espacio de pelota Para poder atravesar Con una fuerza Y asegurarme Esa famosa trayectoria Y esa movilación De la mitad ¿Está bien? Entonces lo voy a hacer El milenio Del cuarto inferior De la pelota Gracias ¿Alguien más? Ahora vamos a abrir Si quieren Y vamos a ver Un otro detalle Con respecto a esto Con un punto más de teoría Algunas imágenes De videos De pases y de patadas Que están buenas También para ver Una dinámica real De juego Si vamos a dar una roja Si vamos a dar una cosa buena Y vamos a charlar ¿Sí? Muchas gracias Benja, Bautista Juli Y Stain Davin Buenas vueltas Gracias Gracias ¿Me entiendes? Gracias 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 Gracias.